El futuro de Sergio Ramos parece estar definido, o al menos así lo aseguran medios españoles. Como adelantamos ayer, el Paris Saint Germain sería el destino de Ramos, el español firmaría por dos años con opción a una tercera según objetivos. Ramos ha tenido varias ofertas sobre la mesa, pero a continuación te presentamos dos motivos por los que Ramos habría decidido por el Paris Saint Germain. El primer motivo es que Ramos quiere seguir en la élite del fútbol mundial, quiere seguir compitiendo en el máximo torneo a nivel de clubes que es la Champions, el ex capitán del Real Madrid quiere alcanzar otra Champions para despedirse del fútbol y que mejor que ir a un proyecto ambicioso donde el objetivo de todos los años y las inversiones son para lograr la Champions para llevarla a París. Ramos y el PSG se complementan a la perfección, el central es un experto en disputar Champions, puede aportar experiencia en la saga. El PSG va dos años seguidos siendo competitivo y protagonista en la Liga de Campeones. Sus jugadores ya saben el sabor amargo de perder una final y el equipo sigue armándose con jugadores de renombre que saben lo que es jugar el máximo torneo y de seguro aportarán una cota más de experiencia. El segundo motivo es la admiración que existe entre Ramos y Neymar. El ex capitán blanco en su estadía en Madrid era de los que apoyaba el fichaje de Neymar por el Real Madrid. Ramos sabe que el talento de Neymar ayudará sin duda a ganar la Champions al PSG tarde o temprano. Recordemos las palabras de Ramos que siempre dedicó a Neymar. Hombre, a mí me gusta tener a los mejores, para mí Neymar es uno de ellos y quizás veía un poco más, pues, lo veía un poquito más fácil que viniese pasando por el PSG que directamente del Barça al Madrid, ojalá, ¿no? Yo creo que es un jugador de los mejores del mundo y bueno, nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas, son decisiones muy personales. El tercer motivo es el idioma. A pesar de jugar en Francia, en el vestuario del PSG se habla español. Un problema menos para Ramos donde se reencontraría con sus ex compañeros en el Madrid, Keylor Navas y Ángel Di María. También se encontraría con sus compatriotas españoles, Arabia, Ander Herrera, Sergio Rico y Juan Bernat. Recordemos que Neymar, el mismo Mbappé y Pochettino, su entrenador, también hablan español y esto sin duda es un problema menos de que preocuparse para Ramos. El cuarto motivo y no el menos importante es que París es la ciudad más cercana a España. El jugador se mudará con su familia completa a su nuevo destino. Su esposa y sus cuatro hijos tendrán que cambiar de ciudad y Ramos prefiere París, una ciudad cerca, antes que cualquier otra en Italia o Inglaterra. Adicional a todos los motivos antes mencionados, estamos seguros que la oferta económica del PSG es la mejor que tiene Ramos sobre la mesa. Nadie puede competir con el PSG en los mercados de fichajes y seguro los más de 10 millones de salario que ofrece el PSG ha sido peso suficiente para que Ramos tome una decisión. Salario alto, jugar con los mejores jugadores del mundo en este momento y tener la posibilidad de pelear por la Champions. De seguro Sergio Ramos está diciendo donde firmo ahora mismo. Futbolero, seguimos con la dinámica de los resultados. Te recuerdo que estamos regalando 50 dólares al futbolero que más aciertos tenga en los resultados de la Copa América. Para esta jornada tenemos el Ecuador-Perú y el Brasil-Colombia. Déjame el marcador exacto, no olvides tu comentario y debe estar antes de cada partido. El futbolero con más acierto ganará los 50 dólares.